Muy buenas a todos gente, ¿qué tal estáis? En este vídeo explicaré cómo funciona el modo caos, qué beneficios trae y cómo sacarle el mayor partido. Ya hice un vídeo en su momento explicando el modo caos, pero ha cambiado muchísimo desde ese último vídeo y ahora es mucho más fácil activarlo y tiene más niveles, así que voy a hacer una actualización. Ahora el modo caos tiene 11 niveles y se puede activar directamente desde el menú. No tendréis que volver a Sanctuary para ir activándolo y subiendo los niveles de uno en uno, no. O sea, simplemente te metes en el menú, te vas a la pestaña del modo caos y lo disminuyes o aumentas a tu gusto, básicamente. O puedes desactivarlo directamente y que no tengas modo caos. Y aquí en los distintos niveles vas a ver las dificultades y los modificadores que te van sacando. El modo caos funciona de una forma bastante similar a los niveles de potencia de ordenas 2, pero en vez de tener que ir a un mapa y pasártelo entero para subir un nivel, lo único que tienes que hacer es completar la historia. Cuando completas la historia, desbloqueas el modo caos y puedes ir aumentando los niveles a tu antojo. Puedes empezar en caos 1 y ya cuando tengas mejores armas puedes ir aumentándolo. Esto dependerá de ti, del tiempo que lleves en el juego y de qué armas tengas para ir aumentándolo o no. El nivel de caos aumenta la salud, el escudo y el blindaje de los enemigos, pero también aumenta la experiencia que sueltan, el dinero que sueltan y la probabilidad de legendarias aleatorias. Esta probabilidad no afecta a las legendarias específicas de cada jefe. Por ejemplo, si vais a matar al carcelero team para conseguir la magi, en caos 1 y en caos 10 vas a tener exactamente la misma probabilidad de conseguir la magi de ese jefe. Pero no solamente suelta la magi, suelta otras armas aleatorias. Pues, por ejemplo, en caos 1 imagínate que te sueltan una magi y cuatro armas moradas, pues en caos 10 a lo mejor te suelta una magi, dos moradas, tres legendarias y más dinero y más heridio, básicamente. Pero también hay que tener en cuenta que cuanto mayor sea el nivel de caos, mejor serán las armas. Aquí veis que esta es nivel de caos 10. Si tuviese este arma en nivel de caos 5, por ejemplo, tendría menos daño. Así que si quieres jugar en modo caos 10 u 11, lo mejor sería eso, tener todas las armas a caos 10 o al menos las armas importantes a caos 10. Vamos ahora con los modificadores de caos. Y este es uno que me pregunta mucha gente, ¿Por qué mi personaje ahora tiene la cabeza gigante? Es por uno de los modificadores que es cerebro en expansión. Hace que los enemigos tengan la cabeza enorme y puede que algunos os haga gracia, en plan, sí, se ven graciosos, pero jugar al juego con esto no es que sea demasiado divertido, al menos a mí me molesta bastante. Y no sé, lo podéis dejar si queréis. A casi nadie le gusta, yo me lo quito si es que me sale en caos bajo. Y en caos alto pues juego en caos 11 así que tampoco me afecta. Y es que es eso, mucha gente dice, hey, pero es que jugar en caos 11 es de parguelas, en caos 10 es mucho más difícil. No es difícil, lo que es es más molesto porque la mayoría de modificadores que te pueden salir no los puedes controlar tú. Y es bastante molesto ya que si es algo que tú puedes controlar y que puedes esquivar o que puedes hacer mejor, pues bien, ya sean los lasers que dejan en el suelo, etc. Pero cosas como el suelo es lava que si te quedas quieto un momentito te empiezas a quemar, o cosas como que los enemigos que estén cerca tuya te hagan daño constante, o cosas como que tengas menos precisión o que tengas menos daño crítico, esas cosas afectan directamente a tu build y te pueden fastidiar una build entera y no lo puedes controlar tú. Así que fastidia bastante y más en un juego que va de construir a tu personaje y de hacer una build en específico. Si te sale, por ejemplo, que los enemigos son inmunes al daño elemental y tienes una amara elemental, pues estás jodido. Tienes que cambiar el modificador porque no vas a cambiar la build entera que llevas tanto tiempo farmeando. Dicho esto, los mejores modificadores serían para muy difícil post-mortem viene bastante bien porque no es casi nada molesto, simplemente tienes que matar a una calavera. Luego, de los difíciles, te fastidias puede ser un poco confuso al principio, yo al principio pensé que era el daño elemental, pero es de los efectos de estado. Así que esto solamente afecta al daño continuo y no es tan tan malo comparado con otros que te pueden salir. Guardia Drone también es de los mejores que te pueden salir. Y luego, este bastante mal, este muy mal. Y si estás en la piscina, puedes esquivar las piscinas de lava, así que tampoco es tan tan malo. De los normales, el suelo de lava, no, mal. No puedes ni comprar si hay cerca enemigos porque se te pone lava en el suelo. En modo chamuscado hace que, bueno, estos son cuatro distintos o no sé si son seis distintos que hacen que los enemigos sean invulnerables a un tipo de elemento. Y esto te puede fastidiar una build que tengas con varios elementos. Esto dependerá de vosotros, pero no, no lo recomiendo. Correa que te congela tampoco es tan malo porque las orbes se pueden romper y no tienen tanta vida y las puedes esquivar si sales corriendo. Y Vengandor, curandero, tampoco es tan tan malo. De los últimos, de los fáciles. Bote de explosión es positivo incluso. Zambombazo es muy malo porque aumenta muchísimo el retroceso y con algunas armas y algunos francotiradores los hace inservibles. Cerebro en expansión, ya lo estáis viendo. Más que ok, boomer, tampoco afecta demasiado. Y demonio de la velocidad es positivo. Te aumenta la velocidad cuando vayas matando, así que tampoco afecta mucho. Asesino tampoco afecta mucho. Y creo que ya estaría. Estos serían los modificadores, o al menos los modificadores menos molestos. Ya dependerá de vosotros si queréis jugar en modo Chaos X con los modificadores o en modo Chaos XI sin ellos. A mí me gusta más sin ellos. Me recuerda más a cómo he jugado los juegos siempre y cómo más me gusta jugar. Y sinceramente lo vuelvo a decir. No me parece que el juego sea más difícil con Chaos X, sino más molesto porque la mayoría de cosas no las puedes controlar tú. Por ejemplo, Dark Souls. Dark Souls es un juego muy difícil, pero que si tienes conocimiento y habilidad, puedes esquivar todo el daño que te venga en el juego e incluso pasar del juego entero sin recibir daño. Pero si uno de los modificadores es que los enemigos te hagan daño cuando estés cerca de ellos y de repente aparece aquí un enemigo, respawnea y estás cerca de él, eso no lo puedes esquivar. No sé. Que no te den el control sobre las cosas nunca me ha gustado, así que juega un Chaos XI. Si os gusta Chaos X, ahí a vosotros. Ya por último, armas exclusivas de Chaos. Hay ciertas armas que salen solamente en modo Chaos IV o superior y algunas que salen solamente en modo Chaos VI o superior. Las de Chaos IV o superior salieron con el primer asalto, el asalto de Maliguan. Por ejemplo, la EMP5 la suelta el agonizador 9000 por encima de Chaos IV y ahora mismo no tengo ninguna otra más que pueda decir, pero ahí la tenéis. También hay algunas que solamente salen en Chaos VI o superior que salieron con el segundo asalto, el asalto de los guardianes. Aquí tenemos la monarca, que solamente puede salir en Chaos VI o superior matando a Necrobatio en este mapa. Y si queréis ver las demás, como no tengo hecha una guía para todas y cada una de ellas aún, dejaré en la descripción una lista de todas las legendarias del juego y en esa lista veréis algunas en naranja oscuro, esas son las de Chaos IV, y algunas en rojo, esas son las de Chaos VI. Mi mayor consejo si quieres subir de Chaos I a Chaos X es que busques un arma que sea fácil de farmear y que esté bastante rota. Si por ejemplo vas a por Road Dog, que suelta la Hellwalker y está muy rota ahora mismo, en el momento en el que estoy subiendo este vídeo, puedes conseguir una Chaos I y nada más que consigas una a Chaos I, puedes irte directamente a Chaos III o IV y matarlo con ese mismo arma, ya que hace bastante daño, y conseguir una con Chaos superior. Puedes ir haciendo esto hasta que llegues a Chaos X y ya poco a poco vayas consiguiendo las armas que necesitas, o puedes irte a Chaos IV, V o VI y conseguir unas cuantas armas que te vengan bien y ya directamente luego subir a Chaos X. También hay algunos enemigos como Katagawa que son muy fáciles de matar y te pueden soltar bastantes armas. Un objetivo fácil para conseguir armas de Chaos X estés al nivel que estés es la madre de Grogones que siempre muere de un golpe cuerpo a cuerpo estés al nivel que estés, así que puedes farmearla para conseguir armas de Chaos X. Pero no sueltan muy buenas armas, excepto algunas de sus específicas. Otra cosa que puedes hacer simplemente es farmear con Moose. Con Moose como el oso férreo escala con modo Chaos, puedes simplemente ponerte al oso férreo y matar todo lo que quieras sin casi equipamiento farmeado y farmear en Chaos X o Chaos XI hasta que tengas armas necesarias y ya se las pasas a tus otros personajes o simplemente las usas con Moose. Y nada más, creo que ya he dicho todo lo que tenía que decir sobre el modo Chaos. Espero que este vídeo os haya sido útil, si os ha gustado ya sabéis, podéis darle a like, comentar si tenéis alguna sugerencia y suscribiros para más. Que tengáis un buen día y hasta la próxima.